¡Bravo! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Y esta tarde maravillosa y anoche, seguimos con los números, seguimos con las sorpresas, seguimos con nuestro corazón rojísimo acá, en esta noche, que ya falta poco también para cerrar. Pero ahí vamos con los siguientes números. Y bueno, vamos a ver a ver a quién nos toca ahora. Sí, gracias, gracias, gracias a todos los sponsors, gracias a toda la gente linda.